Adelante. Buenas tardes, diputados de la Comisión Anticorrupción. Soy una persona íntegra y de retos, acostumbrado al trabajo, al esfuerzo, a la disciplina. Me formé con los valores del servicio civil de carrera dentro de la administración pública. Mi desempeño profesional, ustedes ya lo conocen, pues me dieron la oportunidad de ser director de finanzas de esta honorable legislatura. También tuve la oportunidad de desarrollar e implementar el primer comité de adquisiciones de esta honorable legislatura. Cuento con dos carreras en administración de empresas. He tomado diferentes cursos de capacitación en temas de transparencia, rendición de cuentas, contabilidad gubernamental, administración pública, temas de anticorrupción. Tengo el ímpetu, las ganas, la capacidad técnica, la experiencia. Estoy seguro que soy la persona idónea para ser titular del órgano interno de control de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción. También quisiera comentar que me siento muy orgulloso de representar a una nueva generación de profesionistas preparados para ocupar cargos en la administración pública. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Jairo. Diputados y diputadas, ¿alguien desea hacer alguna intervención? Bueno, si me pudiera decir, ¿quiénes conforman el Sistema Estatal Anticorrupción? El Sistema Estatal Anticorrupción lo integran las dependencias como el IDAICRO, el SECOES, todas las dependencias del Poder Ejecutivo que tienen el tema de revisar, de tener contraloría con los manejos de recursos. Es cuanto. Ok. Compañeros, ¿alguien más? Adelante, diputada Judith Rodríguez. Hola, bienvenido. Muchas gracias. Mi pregunta va en el siguiente sentido. ¿Qué experiencia tienes en cuanto a los temas de control, manejo, fiscalización de recursos, responsabilidades administrativas, contabilidad gubernamental, auditoría gubernamental, obra pública, adquisiciones o arrendamientos? En ese sentido, ¿qué me podría decir? Claro, diputada. Muchas gracias. Pues mire, cuando tuve la oportunidad de ser director de finanzas de esta honorable legislatura, pues la dirección de finanzas tiene a su cargo el departamento de presupuesto, la subdirección de contabilidad, la subdirección de egresos, al igual como mencioné hace un momento, tuve la oportunidad de crear el primer comité de adquisiciones. Muchas gracias. Adelante, diputado Martínez Arcila. Yo nada más una pregunta, Jairo. Antes de estar aquí en el Congreso, ¿qué experiencia tuviste en la Administración Pública? En la Administración Pública colaboré con la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca y venía de la Administración Privada. Es cuanto. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, licenciado Jairo, por esta participación y desde luego por estar aquí. Gracias. Gracias.